que la imprudencia al conducir sigue generando luto a las familias salvadoreñas. Este mediodía, una mujer falleció y sus dos nietos menores de edad resultaron con graves lesiones. Una tragedia total. Conozcamos más detalles en la siguiente nota. La vida de ella nadie la va a reemplazar, nadie. Llenos de dolor, observaban la desgarradora escena a los familiares de Ana Gladys Barahona de 52 años de edad, quien falleció luego de haber sido atropellada junto a sus dos nietos. Yo estaba terminando de alistar a mis hijos cuando me llegaron a informar de que a mi tía la había atropellado. Cuando me hice presente el lugar, los de la Cruz Verde ya le estaban tomando los signos, pero ya no tenía signos de vida. La información que nos han dado ahorita nada más es que un carro del carril contrario rebasó y fue donde no se percató e impactó a mi tía. Ella llevaba a la escuela a su nieto de siete años para celebrar el Día del Niño junto a sus compañeros y maestras. También iba consigo otra de sus nietas de tan solo dos años, a quienes una imprudencia vial les sorprendió en el camino. La maestra de Samuel y este día la escuela tenía preparado un pequeño acto para ellos y pues lamentando la situación, creyendo que Dios va a hacer la obra y no va a pasar a más. Y pues el niño venía emocionado, ¿verdad? A su celebración. Y es, como le digo, lamentable lo que ha pasado. La escuela está de luto, sus compañeritos preguntando porque muchos vieron, ¿verdad? Porque era la hora de entrada y están impactados. Los menores fueron trasladados al Hospital Blum debido a la gravedad de sus lesiones. El conductor del vehículo se dio a la fuga de inmediato, pero algunas personas fueron testigos de este lamentable hecho. Vi que la señora estaba tirada ahí, pero no sé más. Y sí es necesario que pongan túmbolos ahí porque hay niños que vienen de la escuela y los carros solo pasan virados, no se fijan. Y hasta uno de adulto también lo puede pasar así como ella, así la señora que está ahí. Así que pusieran túmbolos, dijera yo. Un pick-up gris, perdón, aparentemente golpeó a una señora y dos niños. Los niños se los llevaron para el hospital graves y la señora murió al instante. Nosotros solicitamos unos tres túmulos por lo menos aquí porque ya no es el primer caso que pasa aquí esto. Carmen Jiménez, subdirectora del Centro Escolar Ángela de Soler, pide la colocación de reductores de velocidad para evitar otra tragedia. Le solicitamos a las autoridades correspondientes para evitar este tipo de siniestro que nos pongan los túmulos porque no es el primer accidente que surge, sino que en muchas ocasiones han surgido otros. Por ejemplo, un año antes de la pandemia una niña se cruzó justamente acá, frente a la escuela, y vino un microbus, la tiró al otro lado y le quebró su bracito. Estuvo incapacitada la niña, ¿verdad? O sea que no es el primer accidente que surge. Justicia es lo que los familiares de las víctimas piden para tener un poco de alivio. Camarógrafo José Escubar, Diana Marías, Noticias Cuatro Visión.